El canciller nacional Eladio Loizaga dijo en conferencia de prensa que en la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur, bajo la presidencia protémpore paraguaya, se expondrá a las perspectivas de los jefes de Estado sobre el desempeño realizado en este periodo. En la ocasión, destacó que se sigue trabajando en acuerdos con otros países, como con Canadá y Corea. Y el día lunes 18, en la cumbre de los jefes de Estado, en la cual participarán los tres otros presidentes del Mercosur, el presidente Macri, el presidente Tabler Vázquez y el presidente Temer. Y tendremos una agenda en la que los jefes de Estado expondrán su visión sobre los seis meses de trabajo que se ha hecho durante la presidencia del Paraguay, que entiendo ha sido muy dinámica en todo lo que hace a su agenda externa, puesto que en este periodo hemos tenido dos lanzamientos de negociaciones comerciales, con un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el Canadá, que se hizo acá en Paraguay, y la última que hemos hecho el 25 de mayo en Seúl, Corea, para también iniciar un proceso de negociador entre el Mercosur y la República de Corea. Fue un evento muy importante donde también tuvimos un encuentro con el sector empresarial de Corea, dando a conocer todas las oportunidades que el Mercosur como tal presenta en este mundo de relacionamiento comercial, teniendo en cuenta también algunas ideas proteccionistas o corrientes proteccionistas que comienzan a emanar. El acuerdo con Canadá son en materia de bienes, todo lo que implica intercambio de bienes, servicios, también la oportunidad que exportemos, en el caso de carne, exportemos también otros productos agrícolas, que es la base principalmente en nuestra economía, la prestación de servicios que puedan darse por parte de Canadá a la región, la participación también en todo lo que implica inversiones, que es muy importante. Sí, va a ser un acuerdo que he negociado, ojalá que pueda concluirse pronto, ya el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de llevar adelante, pero es un marco muy amplio y por sobre todo regulado también conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Loizaga resaltó que se realizará el traspaso oficial de la presidencia pro-témpore al Uruguay. También, durante el encuentro, nuestro país presentará un resumen de todo el trabajo realizado. Traspasará la presidencia al presidente Tabaré Vázquez, que por los próximos seis meses el Uruguay sea la presidencia pro-témpore del Mercosur, y todo lo que implica aún todavía las negociaciones que tenemos con la Unión Europea. Y además, vamos a también recibir el informe de los diversos órganos del Mercosur, como el Instituto de Desarrollo Social, el Instituto de Derechos Humanos, el Parlasur, también el órgano de solución de diferencias. Así que va a ser una sesión dinámica. La 52ª Cumbre del Mercosur ya inició con una reunión del foro de consulta.